de la policía estatal de Oaxaca protestaron este martes 8 de agosto en el cuartel general de Santa María Coyotepec en apoyo del comandante Francisco Santiago García quien fue dado de baja de la corporación dicen injustificadamente denunciaron que al jefe policial le fue notificada la baja definitiva de la corporación por acuerdo del Consejo de Honor y Justicia debido a a presuntas acusaciones que tuvo cuando se desempeñó como comandante regional en la zona del Istmo de Tehuantepec a pesar dicen de contar con el distintivo jaguar en el cuartel general de Coyotepec los policías agruparon en el patio central y elaboraron cartulinas con diversas exigencias entre ellas que se informe sobre el fondo de pensiones de la corporación y que los funcionarios públicos dejen de decir mentiras en las mañaneras de Palacio de Gobierno con respecto al tema de la inseguridad que se vive en la entidad tras la protesta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana descartó que se trate de un paro de labores generalizado e informó que los servicios de patrullaje y vigilancia se realizaron de manera normal en las ocho regiones del estado en un comunicado la dependencia admitió las acciones que realizaban o realizaron un grupo de uniformados que protestaron en las instalaciones del cuartel general aunque aclaró que se trata de un hecho aislado frase ya muy popular y también muy usada en el gobierno de Salomón Jara en el boletín de prensa la Secretaría de Seguridad Pública se dijo respetuosas de las determinaciones del Consejo de Honor y Justicia al tiempo que reafirmó su compromiso con la ciudadanía de preservar el orden y tranquilidad en el territorio estatal lo cual por cierto siguen esperando los oaxaqueños